Muy pero muy buenas noches estimados amigos, bienvenidos a un nuevo video de Alejo Vídeos Mi canal de YouTube donde hago algunas reparaciones, paso algunos tips para que cerren algunos mangos Esto es el tipo de cosas, ¿vieron? Bueno, ¿qué es lo que nos trae esta vez, en esta oportunidad, digamos, un nuevo video? ¿Qué traemos para, de nuevo, aquellos que están en el mundo de las reparaciones Ya sea por trabajo, por hobby, o los que se quieran empezar a meter, o los que están estudiando en la escuela secundaria Bueno, les voy a presentar un equipo que para mí es algo de lo más formidable que se haya inventado en la historia de la electrónica Es algo bien simple, pero está buenísimo No sé si sabrán, o sabrán, o qué sé yo, que los capacitores se revientan mucho Y es una de las principales generadoras de fallas, digamos, de la electrónica, ¿no? Ustedes tienen fuente switching, fuente tanta oscilación, o la misma temperatura de trabajo en los capacitores Es que se revientan Y no necesariamente, como yo he mostrado en muchos videos Un capacitor inflado o reventado, significa que está roto Obviamente, si está en esos estados, sí está roto Pero hay muchas veces que uno lo ve físicamente, el capacitor y está, digamos, dice Uy, mirá, está bien, físicamente uno lo ve en buen estado Pero no, cuando uno lo mide, realmente está mal ¿Y por qué? Ya sea porque se secó el dieléctrico, se explotó por adentro, lo que sea Entonces, uno tiene dos opciones En estos casos, cuando, generalmente uno siempre Antes de empezar quizás a analizar todo el circuito Yo dice, a ver, vamos a ver siempre una Una visión así genérica de la plaqueta A veces encontramos una falla, que es la que genera El problema B dice, los capacitores, está inflado, está inflado, los cambia, qué sé yo Y a veces se soluciona, a veces no Dice, bueno, sigue buscando Bueno Uno tiene la opción de, o sacar los capacitores inflados O empezar a sacar todo, lo de toda la plaqueta Y decir, bueno, cambio todo, si ya está Y después ver si anda A veces es más económico eso, que andar perdiendo 5 días estudiando un circuito Entonces, hay un instrumento llamado Capacheck Creo que es de Industria Nacional Argentina Y es formidable ¿Por qué? ¿Qué es lo formidable de este equipo? Que ustedes pueden hacer Mediciones de los capacitores Sin necesariamente desoldarlos de la plaqueta Entonces eso le ahorra Toneladas de tiempo cuando ustedes tienen una placa Así, gigante Y tienen que andar midiendo los capacitores uno por uno Acá directamente Dan vuelta a la plaqueta Empiezan a, fijar, obviamente Toda la plaqueta desenchufada, qué sé yo Y miden con este equipo Donde, el estado de los capacitores Según el rango que esté en la escala Como en el video que voy a exponer a continuación Entonces Creanme que es excelentemente útil esta herramienta Porque ustedes no tienen necesidad de andar soldando capacitores para medir Ya les digo Capacitores son de lo que más genera fallas en la electrónica Ya sean monitores de PC Fuentes de PC De LCD De LCD De tubo Todo eso Los capacitores Digamos Que están ahí en la fuente Generalmente son los que más hinchan Entonces Para ese tipo de casos existe esta herramienta Que se llama Capacek Está algo de ciento y pico de dólares Al cambio actual Más o menos Pero si uno trabaja reparando equipos Le va a facilitar mucho la vida Así que bueno Vamos a pasar con el señor director Director Por favor Le pone a la gente Que mira mis videos en YouTube El ¿Cómo se llama? El video que preparamos Hoy a la tarde ¿Está bien? En mi laboratorio de Dexter Puede ser Que usted Le de ahí Le ponche al switcher Y le diga A ver Vamos a la magia Así que bueno Yo los dejo en manos del director Acá para que Ponga el video en cuestión ¿De acuerdo? Sin más que decirles Les dejo el video Y les mando un afectuoso saludo Hasta luego Bien Vamos a mostrar una Una herramienta muy útil Para las personas que se dedican a hacer reparaciones Y o quieren empezar a meterse Y esta es una herramienta muy funcional Fundamental en el ambiente de la electrónica ¿Y a qué me refiero? Ustedes sabrán O quizás no Una de las fallas más comunes que hay en las fuentes de En las fuentes y en los equipos electrónicos Los capacitores que se dañan Son unos filtros Pueden ver Tienen esta forma Los hay más grandes Más chicos De todas las formas Pero Esto con el tiempo Si están en circuitos Cocilan mucho O O en distintas condiciones Se inflan Se revienta O si pasa mucho tiempo Andando en equipo Y de golpe Se frena Se secan Por la temperatura De trabajo que tienen Bueno Muchas veces Lo que se hace Simplemente es cambiar Estos dispositivos Llamados capacitores Son equipos pasivos Y existe lo que se llama El capa check Podrán ver Un equipo que está Más o menos Mil pesos En ronda Los cien Ciento y pico dólares Más o menos Cambio actual Vean Tienen las dos puntas Se conectan aquí Y aquí Y Yo no puedo medir Pero que tiene De fundamental Este aparatito Como pueden ver Que No hace falta Quitar los capacitores De la placa En cuestión Para probarlos Veamos Nosotros tenemos Las distintas escalas Acá Si ustedes tienen que ver Un capacitor Que va entre 0.1 Y 0.9 Micro Micro faradio Digamos Uno lo puede medir Directamente Y les va a caer En este rango Si caen Verde está bueno Si caen amarillo Está medio temblando Y Si caen rojo Ya es para cambiar Obviamente Y así con todos los rangos Tenemos de 1 A 9.9 Micro faradio De 10 a 99 De 100 a 9.999 Y además Mide bobinados Esto Obviamente Si uno los mide Los mide afuera Los capacitores Verán que está todo bien ¿No? Positivo acá Este es un capacitor ¿De qué valor? 10 micro faradios ¿De acuerdo? Entonces yo tendría Que pararme En esta escala Del 1 Al 9.9 O del 10 Al 99 Micro faradios ¿De acuerdo? Polo positivo Y polo negativo Fíjense Negativo Positivo Positivo acá Y el otro No tocamos La puta Fíjense La aguja debajo Me da En verde ¿De acuerdo? Tanto en el Segundo Y en el tercer rango Me dan verde O sea que este capacitor Está en buen estado No hace falta cambiarlo ¿De acuerdo? Pero Lo que sí es Interesantísimo Es Yo no tengo ahora En este momento Una placa Como para medir Un Un Capacitor defectuoso Muchas veces Cambié Pero justamente En este momento No tengo Una placa Común Que tiene unos filtros Y demás Una placa Una fuente Generalmente Los capacitorios Cuando se inflan Generalmente Vale la pena Cambiarlos Pero En este caso Por ejemplo Lo que se hace Es medirlo Sin quitarlo Es el éxito De este aparato Es de origen Argentino Entonces acá Tenemos Negativo De este lado Positivo De acá Que esto Con un tester Común No lo pueden hacer Si lo pueden hacer Solamente Desoldando Y midiendo En parte De capacitores Medimos acá Fíjense La aguja Como nos da Verde O sea que Está correcto Créanme Créanme Que si el capacitor Está mal No les va a caer Por acá En el rango verde Ya sea acá 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 O acá Le va a caer O acá en amarillo O acá en rojo Este es el éxito De este equipo Que no tiene La necesidad De desoldar O sea Si uno no lo tiene Como debería ser Para verificar Un capacitor Desoldar esto Con malla de soldar Como expliqué En algún que otro video Como usa el soldador Lo desueldan Y lo miden Con el Con el Voltimet Con el Digamos con el tester En modo capacitación De acuerdo Acá Lo tienen que poner acá Y acá Fijar Se depende El rango Que tengan Del capacitor Usar Dos micro Doscientos nano Perdón Dos nano Doscientos nano O veinte microfaradios Y medir directamente Si el capacitor Está bien Pero si o si Con este Lo tienen que Digamos sacar Lo tienen que sacar De la placa Con este equipo No No tiene necesidad Vale la pena Aclarar Que uno tiene Un sistema De calibración Uno une las puntas Y tiene La palanca De calibración Que uno lo elige Acá Hasta que diga Calibración Ven que dice Cal Acá Ahí tiene que estar Cuando uno Une las puntas De acuerdo Así que bueno Para quien Muchas veces Necesite medir O reparar Placa Generalmente En fuentes Es muy útil Fuentes Switching Del estilo De las Computadoras O LCDs O Tele Monitores Y todo eso Es muy Utilizar Este equipo Porque no tienen La necesidad De andar Perdiendo tiempo En desoldar Los capacitores De acuerdo Uno simplemente Mide los bornes Sin quitarlo De la placa Bueno Espero que les haya sido útil Y nos vemos En cualquier otro video Tienen mis redes sociales Al final De este video Por si se quieren Suscribir Y ver cuando subo Nuevos videos Y espero que les haya sido útil Y muy recomendable Este equipo Ya hay otros modelos Que son más nuevos Creo que hasta digitales Que se yo Fíjense Hecho en Argentina Así que Una excelente creación De este equipo Lo apagamos Y nos vamos Hasta luego ¡Suscríbete!